Mujeres Asesinas 2 es presentado por Nextel ¿Qué te vas a llevar hoy? Ya no hay vajillas, ya no hay cuadros ¿Cuánto perdiste? Tú siempre has sabido que a mí me gusta jugar un poquito Nidia Bates presenta Ay, es que ya no sé qué hacer con ustedes, ya no sé cómo ayudarlas ¿Eres una salia piruja? Desesperación La perdiste como has perdido todo Me estoy ahogando Lo mío fue debido a muerte Azar Ayer ganó 20 mil pesos y ayer mismo los perdió Siete a uno pagaba el animal Ya no reponemos, a ver A mí, a mí me apostó De lo que te perdiste ¿Quieres apostar más fuerte? Va a la casa Necesito hacerle unas preguntas, señora ¡Negro! ¿Mis hermanas qué tiene que ver en todo esto? Ambición La casa nos interesa a todas Yo no voy a ir a parar a la cárcel Odio ¿Qué? Las Garrido Codiciosas ¿Quieres jugar? Ya perdí mucho Hay tantas cosas que se pueden apostar Mujeres asesinas 2 Mujeres asesinas 2 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?